Piso de excitación ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está que sabroso! Cuando tus pantalones sospechan algo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sospechoso! Cuando tu amigo te pregunta Si mejor comienzan a estudiar En vez de hacer mimis No sé, Bob Esponja Arruinaría nuestro estilo Mamá en público Mamá en casa Cielos, qué macizo Cuando el taxista te dice Que estudió la carrera Que estás estudiando ¡Ja, ja, ja, ja! Jesucristo bendito Coge mi alma Y haz con ella lo que quieras Te lo juro, ¿eh? Jesucristo Cuando la persona que te rechazó Le da me encanta A tus publicaciones Para confundirte ¡Eres un monstruo, Rick! Eres como Hitler Pero al menos Hitler Se preocupaba por Alemania Cuando tu carrera es difícil Pero la amas Aguanta, ¿qué? ¿Ese gato está...? ¿Qué? ¿Qué sádico? Eso sí es The Gunsters The Gunsters Cuando tu novia es la que inicia la pelea Pero luego dice que ya no quiere pelear más Y que te perdona ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? El perfil de Facebook perfecto No existe ¡Ja, ja, ja, ja! El amor te vuelve idiota Los amigos valen oro Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Judas Iscariote ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué derecho lo dices tú? Lujos de la universidad pública ¡Ah, caray! Eso sí me interesa ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Claro, pez! ¿Qué vas a saber tú de...? Estos son lujos Cuando tapas el baño en casa jina Nunca le preguntes a una mujer su edad Pues sí, güey, no mames A un hombre su salario Pues sí, güey, no mames A una judomiana ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no creo que estén casados de verdad No, claro que sí Me oíste decir ¡Ja, ja, 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 ja! Quería hacer una foto de Mike Wasaski llorando Y me entró la duda de cómo llora ¡Mátame esa! Seré la segunda opción de todos Pero nunca segundo lugar en Mario Kart ¿Trabajas? ¿Quién, yo? Sí, soy gerente en distribución y logística de alimentos rellenos empaquetados en unja de maíz ¡Ja, ja, 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 ja! Para servirle ¿Acaso no lo viste venir? Wendy Kid te comía los mocos ¡No mames, qué asco! Agio, agio, pero lo que no sabías es que es para tener una inteligencia sobrehumana y hacer que vuelva tu papa Ah, no, eso no ¡Pensa! ¡Pensa! Woody orgulloso de mí porque al fin entendí que solo soy un juguete Andy está creciendo Y tú no puedes evitarlo Fernanda González ¡Pobres hombres! Tienen que ser lindos sin usar maquillaje Y cada rato tienen que cortarse el pelo Su ropa es más cara Tienen que trabajar para invitarnos a salir Comprar algo Cuidarnos Darnos sus buzos o cameras Cuando hace frío Cargar nuestras cosas Tratar de entendernos Bancarse nuestros celos Nuestros humores Y otras cosas más Algunas juegan con su corazón Recuerda que no todos son iguales Que ellos también tienen sentimientos Y que merecen ser felices Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Oye, ¿qué tal tu examen? ¿Estaba difícil? Puedes utilizar esta porción del examen Para secarte un labio Chava Si apagas todas las luces de tu casa Y ves una película de terror en la noche No vas a pasar solo el 14 de febrero Nunca he visto a alguien tan feliz Después de haber... Es verdad, es verdad Nunca me había puesto a pensar en eso, chicos No entendí Güey, dile a mi novia que estoy contigo Y que se me apagó el cel ¿Quién, yo? Agio, agio Va a decir que si no hay cargadores Piensa en otra cosa Así dile, güey Y ya sabes, yo te ayudo con mi prima ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas Algunos centímetros más tarde Gaby, buenas noches El gordo anda conmigo Se le acabó la batería Anda preocupado Dice que se está bien ¿Quieres que le pase algún recado? Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo Dile que me mande un audio por aquí Creo que el estafador resultó estafado Quédate con el que te lleve con sus amigos Sin importar que haya fallecido ¿Qué? Valeadasos, valeadasos Y cómo está la seguridad en tu país Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Estamos perdirijillos Reacciona, reacciona ¿De qué estás hablando, Moe? Policía, le robaron a los ladrones Hoy es el día opuesto Acompáñame a ver esta triste historia Oye, oye, oye Agio, agio, no sé por qué siento un mal presentimiento Agio, agio, hijas, me parece que no es buena idea Yo tratando de componer mi vida Jamás permitas que te digan Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo Bueno, acá sí tiene arreglo Bueno, acá también Sí, sí, sí se puede Sí se puede Madres, qué pedo Notificación Netflix ¿No sabes qué ver? Te recomendamos que te traga el infierno Qué ofensivo Qué agresivo Muy bien, amigo Si quiere problemas Va a tener Quiero felicitar al chofer de la línea 7 Hoy dos mujeres se pelean por el único asiento libre Y lo solucionó con seis palabras Que se siente la más fea Las dos decidieron viajar de pie Soy tu novia y nunca me compras flores No sabía que vendías El niño que vendía dulces en el salón El mundo se consume en dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero El dinero es dinero Aprende algo, dinero La viola Fieles ¿Qué pasa si combinas todos los elementos químicos? ¿Quieres que explote el universo? Cuando estás durmiendo Y tu perro empieza a ladrar a las 3 a.m. por comida Por un demonio Lo que faltaba ¿Vos luego te acuerdas que no tienes perro? No es hora de pensar Es hora de correr Eat Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? Mujer Te amo ¿Él no cree que eres buena actriz? Cuando un profesor te dice Te callas o te callo Y le dices Cállame Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho Cuando hay un simulador de tu escuela Y después hay examen de álgebra Wow, 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 wow Cuando tu amigo le va a hablar bien a una chica de ti Te lo agradezco, Peter Eres la única familia que tengo ¿Vos tres minutos después? Se están besando Sonríe, sonríe Que no se dan cuenta Agio, agio Yo creo que su amigo le estaba enseñando Cómo tenía que saludarte a ti Si eso debe ser Esos sí son amigos de verdad El anillo de la amistad Y bien, hijo Ahora que se te ha caído el primer diente ¿Qué has aprendido? Que no debo interrumpirte mi... Otro que se pone a reír como mencho Bien ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!